Iniciamos en Ragunvalia. Autoridades civiles, militares y religiosas realizaron un homenaje a Colombia con un acto cívico en el Parque Ramón González Valencia, se enredió honores a nuestros símbolos pátricos. Luis Alberto Mesa, ¿cómo amanece Ragunvalia y cómo estuvo la celebración de los 210 años de independencia? Buenos días. Con un pequeño pero significativo homenaje, las autoridades del municipio no dejaron pasar desapercibido este importante día. El 2020 contó con una celebración diferente y guardando el distanciamiento obligatorio, los actores municipales con arreglo floral exaltaron la labor de los protagonistas de aquel 20 de julio de 1810. No podemos dejar pasar por alto esta fecha tan importante. Hace 210 años se dio la independencia de nuestro país, Colombia. Damos gracias a nuestro libertador y por eso queremos hacer este acto simbólico. La institución educativa Nuestra Señora de la Merced, a través de redes sociales, también celebró la independencia. Estudiantes de las tres sedes participaron con videos alusivos al Día de la Independencia. En 1810 mi colombiano existía, los españoles mandaban haciendo lo que querían. A investigar las protestas que todo el pueblo proclama, Antoni y Alucincio llegan directos de España. Los ragunvalenses también izaron el pabellón nacional como homenaje a nuestros héroes. Se cumple así una fecha más de orgullo para los colombianos y por supuesto para los ragunvalenses. Esta es toda la información. Luis Alberto Mesa para Oriente Noticias. Estamos informando.